Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos al vídeo más importante del año, al vídeo donde por fin os muestro la nueva Big Spain 2021. Bueno, pues ya estamos de vuelta y me hace mucha ilusión volver a presentaros de nuevo la Victorinox Big Spain 2021, la navaja de los suscriptores, la cuarta edición de la navaja del canal, vuestra navaja. Vamos a empezar a analizarla, no vamos a perder el tiempo porque yo sé que muchos de vosotros ya estáis todos locos entrando en la web de Cuchillería Gómez y comprándola, así que no quiero que el vídeo se haga muy extenso para dejaros todas las cosas claras. Como estáis viendo, viene presentada dentro de esta cajita que Victorinox llama cajita de regalo. Es verdad que la caja gris sin ventana es muy sosa, ¿vale? Y una edición como la navaja del canal no puede venir dentro de esa caja. Vino el primer año, vino el tercer año, en el 2019 le pusimos esta cajita con ventana y en el 2021 dije también tiene que ir con ventana. Y a ser posible, a partir de ahora, todas las navajas del canal tienen que venir así, porque si la gente la quiere tener expuesta dentro de la caja, pues es muchísimo mejor, porque se puede ver. En uno de los lados, bueno, la caja es la caja normal típica de Victorinox, en uno de los lados, como todos los años, lo que le ponemos es esta etiqueta para indicar el número de pieza dentro de la colección y la colección a cuántas está limitada. Este año está limitada a 220, por fin os he escuchado, el año pasado muchísimos quedasteis sin ella porque se hicieron 150. Pensar también que era un diseño muy arriesgado, ¿vale? Muy, muy arriesgado y este año es la edición de las que más se fabrican. La primera fueron 134, la segunda 200, la tercera 150 y este año apostamos por las 220. Así que bueno, supongo que habrá navajas para todos. Muy bonita la pegatina, hace que desde lejos ya veamos algo diferente y sobre todo que sepamos el número que nos ha tocado y la limitación de unidades, ¿no? Otra cosa que nos llama la atención también es esta pegatina que incluye mi amigo César, ¿vale? Que es, bueno, pues para que tengáis todos el logo de Víctor y Nos con vosotros, el de Víctor y Nos, no, el de Vic Spain. Si queréis tener un pequeño detalle de Vic Spain, pues como todos los años incluimos una pegatina. Este año la pegatina es más grande, coge perfectamente en esta caja y por eso el amigo César la ha hecho un poquito más grande, ¿vale? Bueno, vamos a abrirla, vamos a sacarla de la caja porque la verdad es que me hace muchísima ilusión. No creáis que yo la he visto mucho, quiero iluminar un poco, ahora cuando la saque voy a iluminar un poquito para que la veáis en todo su esplendor. No creáis que la he visto mucho porque quería que vieses también un poquito mi reacción. De verdad, no la he tocado mucho, la he tenido en la mano, pero no he estado mucho con ella porque quería grabar el vídeo y enseñarosla. Así que vamos a cogerla en la mano, chicos, vamos a darle chicha, vamos a darle luz a la cámara, ¿vale? Para que la veamos en todo su esplendor y más o menos, más o menos, ahí la tendríamos. Chicos, os presento la Vic Spain Spartan Limited Edition 2021. Es una auténtica pasada. Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Porque cuando la filtré hace algunos meses en un directo, muchos de vosotros la comparasteis con la del 2019, con la Tinker del 2019. Y yo os hago una pregunta ahora, ¿cuál de las dos es más bonita? Dejádmelo en los comentarios. Hombre, esta era brutal, posiblemente la más bonita de las tres que habían salido. Pero la nueva, la 2021, es simplemente espectacular. Y os voy a contar cómo salió este diseño. Bueno, cada año que pasa está más complicado buscar un diseño bonito, chulo, elegante para las navajas del canal. Y un día, estando sentado en mi sofá, miré a mi vitrina y yo tengo dos piezas, que creo que nunca habéis visto en el canal, muy parecidas, una al lado de otra, colocadas en dos peanas. Y de ahí salió la idea. No os las quiero enseñar, porque posiblemente os las enseñe en un vídeo, pero de ahí salió la idea. Me puse automáticamente en contacto con mi diseñador, con el amigo César, con mi amigo, y le dije, quiero esto y esto, ¿vale? Y no sé, César en cuestión de pocas horas en nada, me dijo, aquí tienes esto. Y es justo como yo lo había imaginado, justo, ni más ni menos. Así que estoy encantado y agradecido al amigo César por hacer mis sueños realidad. Bueno, ¿qué vemos en la cacha delantera? Pues el logo del canal, ni más ni menos, el logo del canal sobre fondo rojo, que queda espectacular. Una cosa que hemos hecho diferente este año es que, como estáis viendo, el logo de la navaja es impreso. Queríamos hacerla diferente a la navaja en la que nos basamos. Y entonces lo que no hemos hecho es meterlo insertado, sino que sea también, digamos así, impreso. Y voy a decir pintado, no, impreso, ¿vale? Como estáis viendo, el logo del canal, espectacular, un montón de logos, ¿vale? Y con el logo de Victorinos pintado, que hace que quede muy acorde todo, ¿no? Muy, muy, muy insertado todo. Si aquí hubiésemos metido el logo, el logo metálico, hubiese quedado como un poco raro. Hemos querido hacerlo de esta manera. Si nos vamos a la parte de atrás, chicos, veréis algo que me gustó mucho la idea, que a César también le gustó y que yo sé que también os ha gustado a muchos. Y es poner en la cacha trasera los nombres de los 20 países desde donde más reproducciones tengo. Y en grande, ¿vale? Los que más reproducciones dan. España, México y Argentina. Así que posiblemente, la gran mayoría de las personas que me estéis viendo, aquí veáis vuestro país. Esta navaja está dedicada a vosotros, a los suscriptores. Y en el centro vemos el Play de YouTube y el año 2021. Vamos a mirar otra cosa que es realmente espectacular. Y yo sé que os vuelve loco todos los años. Y es el grabado en la parte del sacacorchos, ¿vale? Esto hay muy poca gente que lo haga porque ya sabéis que Victorinox desde hace algunos años no lo hace y es muy complicado hacerlo. Lo tiene que hacer una empresa externa. Pero la verdad es que la gente que la tiene en la mano queda genial. O sea, la empresa que a nosotros nos graba esto hace un trabajo realmente espectacular y parece que viene directamente de fábrica. Pero todos los años lo digo, que no viene directamente de fábrica. ¿Por qué, por ejemplo, el año pasado pusimos aquí el año? Pusimos, imaginaros, 002, 2020, 2020. Porque no llevaba el año en la cacha. La primera llevaba el año en la cacha. La segunda llevaba el año en la cacha. Aquí la tengo para compararla, ¿vale? 2019, aquí la tenéis. Y entonces, por eso, aquí no le pusimos el año. La del año pasado, la 3D no llevaba el logo en la cacha. Por eso se le puso aquí, ¿vale? Esa es la diferencia. Y a partir de ahora, todas las que hagamos es que si en el diseño lleva el año en la cacha, no se lo ponemos aquí. Si en la cacha no lleva el logo, se lo ponemos aquí, ¿vale? Esa es realmente la explicación. Esta sería la 002 de 220. Y el modelo, como ya os podéis imaginar, es el modelo Spartan. El modelo, digamos, básico de Victorinox con 12 funciones. Iba a deciros, os lo voy a abrir para enseñároslo. Pero no, no la voy a abrir porque este es mi vídeo y hago lo que me da la gana. Y me parece ridículo que a estas alturas la gente no sepa las funciones, o las herramientas, mejor dicho, que tiene una Spartan. Otro dato a destacar es que no la hemos hecho en 3D, ¿vale? La primera no fue en 3D, la segunda sí, la tercera sí. Y este año decidí no hacerla en 3D. No sé, me gustaba más. Y como os digo, me gustaba que fuese lo más parecido a las navajas donde yo me había basado. Y esas dos no eran en 3D. Y vamos ahora sí con lo más importante. Y es deciros dónde podéis haceros con esta Big Spain 2021. Pues dónde, si no, como siempre, en cuchillería Gómez de Pamplona. Donde os voy a decir algo muy importante. Y es que el precio de esta navaja es de 47,95 euros. Ese precio para España incluiría el envío, ¿vale? A cualquier parte de España. Y además podéis canjear el cupón Victorinox para obtener un 10% de descuento. Por lo que la navaja este año creo que es la más barata de todos los años. Para la gente que no seáis de España, ¿vale? El precio de la navaja serían 47,95 más 9 euros de gastos de envío. Y también podéis aplicar el cupón Victorinox. Y otra cosa muy importante es que podéis añadir a la cesta, que otros años no se podía. Podéis añadir cualquier producto, cualquier otro producto. Los españoles otros años sí podían, pero la gente extranjera no. Así que este año, para todo el mundo, para todo el mundo, a la cesta, a la compra de esta navaja, podéis añadir cualquier producto sin que se os sume, pues, otros gastos de envío. Y noticia de última hora y sorpresa. Y es que acabamos de enviar 10 piezas a nuestros amigos y colaboradores de SwissShop.mx. Así que, amigos mexicanos, si por lo que sea no queríais comprarla a España, que sepáis que 10 de estas piezas van para México. Y que a partir de ahora mismo la tenéis en precompra a través de la web de SwissShop.mx. Pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo con la nueva navaja del canal. La nueva Spartan Big Spain Limited Edition 2021. La navaja de los suscriptores. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado mucho, si os ha gustado poco, si es la que más os ha gustado de las cuatro ediciones. Cualquier cosa, cualquier comentario, sabéis que es leído aquí en Big Spain. Por otro lado, no quiero irme sin darle las gracias a todos vosotros, o sin daros las gracias a todos vosotros. A todos los que veis mis vídeos. Y sobre todo, por supuesto, a los miembros del canal. Parte muy, 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 muy importante de Big Spain. Y por supuesto también a las personas que han hecho posible que otro año más esta navaja salga a la venta. Tanto a Cuchillería Gómez de Pamplona como a mi amigo César. Ahora sí, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao!